Ven, ven, joven divina dueña de mis amores, ven, ven, flor de las flores a darle gusto al amor, con el hombre que te ama. Joven divina, ven, ve tu hijito, mira que estamos solitos y nadie nos puede ver. Ven, corre, corre, ven junto a mí, dame la mano que te pedí, si te preguntan quién pasó, no se la niegue si les quedó, sí. Ay, si supiera lo que yo sufro cuando se enfrenta lejos de mí, si comprendiera que yo te adoro y te idolatro con frenesí. Ven, ven, joven divina dueña de mis amores, ven, 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 flor de las flores a darle gusto al amor, con el hombre que te ama. Joven divina, ven, ve tu hijito, mira que estamos solitos y nadie nos puede ver. Joven divina, ven, ve tu hijito, mira que estamos solitos y nadie nos puede ver. Joven divina, ven, ve tu hijito, mira que estamos solitos y nadie nos puede ver. Joven divina, ven, ve tu hijito, mira que estamos solitos y nadie nos puede ver. Joven divina, ven, ve tu hijito, mira que estamos solitos y nadie nos puede ver. No puedo ver